Voy a hacer amor, esto no tiene razón Mis amigos me van a mostrar, a la escuela ya no puedo entrar Y sin compartir, seguramente, esto no tiene remedio Por ahorrarme el celuje, ahora debo usar promedio Mis amigos me van a mostrar, a la escuela ya no puedo entrar Tus amigos todos nos van a mostrar, a la escuela ya no puedo entrar Solo me quedo en tu suelo, quiero envasecer mi pelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!